Fue construido hace 126 años y hace más de un mes fue cerrado de manera temporal tras quedar inundado por las fuertes precipitaciones en Chiclayo. Las autoridades informaron que más del 70% del cementerio Túcume se encuentra destruido. En la primera lluvia que fue en febrero, con la que sacamos el agua y de ahí la segunda lluvia que ha sido más fuerte ya repletó al cementerio prácticamente. Y como el cementerio se encuentra engollada, todo el perjuicio lo agarró al cementerio. No tenemos drenaje a donde botar las aguas porque a los canales no se puede botar. 14 pabellones de niños y adultos se encuentran seriamente dañados. Además, debido al alto nivel del agua, se optó por no permitir el ingreso de aquellas personas que buscan coronar las tumbas de sus seres queridos. A pesar de las condiciones en las que se encuentra, este camposanto está permitido sepultar cuerpos, pero el número de acompañantes es limitado, ya que también se teme que puedan padecer enfermedades, considerando que algunos restos se encuentran expuestos y mezclados con el agua. La municipalidad prácticamente ahorita va a apoyar en lo que es para los nichos, para hacer los traslados de adultos, como ya tienen más de 40 años, ponerlo en cajas chicas y hacerlos los entierros en los pabellones de niños. Se espera que los responsables del municipio de Tucumé envíen cisternas para poder retirar el agua. El municipio local empezó a notificar a los familiares de los fallecidos, cuyos cuerpos están los pabellones dañados y que datan de 1942, a fin de que procedan a la reubicación, caso contrario irán a una fosa común.